anza señor tú eres no tú eres nuestro refugio padre eterno y a veces que no podemos comprender señor a veces que las pruebas son tan grandes hay una paz en nuestro interior que muchos no pueden entender pero señor nosotros sabemos y entendemos que tú das paz una paz que sobrepasa todo entendimiento y te damos las gracias señor te damos las gracias por tu fidelidad aleluya 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 gloria a ti sea señor la gloria sea para ti o rey aleluya padre eterno en este momento que vamos a escuchar ahora este mensaje que tienes para nosotros pero en el español mi dios que sea de bendición padre celestial así como lo fue el mensaje en alemán que sea de bendición para nuestras vidas que fortifique señor nuestra fe en ti que haga aumentar cada vez más la fe en ti padre eterno y que nosotros cada día podamos crecer señor en tu amor que podamos crecer señor en humildad que podamos crecer padre celestial abrazados y aferrados a ti cada día mi dios te pedimos en el nombre de jesús que seas tú hablando a nuestras vidas a través de nuestro pastor estefan espíritu santo nuestra mente nuestros corazones nuestra alma nuestros oídos están atento al mensaje que tú tienes para nosotros en este día el mensaje que necesitamos escuchar tal vez no el que queramos señor pero si el que necesitamos escuchar para nuestras vidas en el nombre de jesús amén aleluya 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 vamos a orar para iniciar la palabra señor damos gracias por este hermoso día venimos ante ti ante tu hermosa presencia señor te hará mamá más de tu espíritu guíanos en tu palabra enseñanos áblanos a través de tu palabra en ese día precioso hermoso espíritu de dios bendice cada uno cada alma que está aquí presente en ese día y cada alma que está ausente en ese día pero que va a ver en algún momento este vídeo bendícelo a través de este mensaje en nombre del padre hijo de espíritu santo amén Isaías capítulo 54 El amor eterno de Jehová hacia Israel recosíjate osteril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas no seres escasa alarga tus cuerdas refuerza tu estacas sabemos que el pueblo de Israel andaba en ese tiempo en carpas en carpas de cuero de hilos con palos que porque era un pueblo que no tenía un lugar fijo era un pueblo que estaba en camino tal vez se lo llevaron a Babilonia querían huir a Egipto aunque la tierra prometida fue Israel han construido y los han tumbado pero aquí en este tiempo el señor dijo ensancha tu sitio de tu tienda alarga alarga las cuerdas para que entran más refuerza tus estacas entonces se pueden imaginar si compre esa palabra que tenemos que agrandecer ahí lo las cuerdas más para allá que no debemos espacio que comprar más sillas que todos están llenos porque te extenderas a la mano derecha y la mano izquierda porque te extenderas a la mano derecha y la mano izquierda mano derecha mano izquierda o así diagonal también a todos lados a todos lados vamos a extender porque tu descendencia generará naciones y habitarás las ciudades asoladas él está hablando de la vida de la estéril porque el pueblo de Israel cuando es desobediente es estéril cuando nosotros estamos desobedientes no habrá fruto cuando nosotros estamos desobedientes estamos en pecado entonces si lo cambiamos si estamos obedientes a la palabra de Dios nos vamos a multiplicar si estamos obedientes pero esa obediencia no es solo de la palabra de Dios es también cuando alguien nos dice algo por ejemplo en el trabajo dice haz esto así y no los hagas así ¿qué va a ser? demuestras una actitud desobediente porque no obedientes a lo que te digan pero sabemos que hay bendición ¿en qué? en la obediencia y se saben que también sabemos de la palabra sobre autoridades que no hay ninguna autoridad que no es puesto por Dios encima de nosotros las autoridades que nosotros tenemos están puestas por Dios porque a veces decimos no, yo tengo que obedecer a Dios pero es el que está aquí a mi lado esto no tengo que obedecer ¿por qué obedecer al pastor? ¿por qué obedecer al jefe? ¿o por qué obedecer al compañero? ¿la compañera? ¿o por qué escuchar a la esposa? pero si estamos obedientes ¿usted sabe que usted no sabe? ¿usted no sabe cuando el Espíritu de Dios le habla a usted? el Espíritu de Dios puede hablar por cutfit el Espíritu de Dios ha hablado por burros por piedras si dijo si usted no me lavan los pedras lo harán entonces Dios o sea ¿qué somos nosotros que ponemos Dios así chiquitico? ¿las autoridades son puestos por Dios? ¿significa también lo que reinan los pueblos las tierras están ahí? ¿o que Dios lo permite? si es un pueblo que entrega toda la santería Dios no va a mandar un santo reinar a ese pueblo sino el mismo pueblo cae en huicio así lo ha hecho con Israel por eso estudiamos muchas veces el Antiguo Testamento porque de los errores se puede aprender tiene dos formas aprendes a lo bueno o aprendes a lo malo ok esta semana también un pequeño testimonio donde dice la palabra de Dios que la palabra de Dios tiene que ser confirmado dos o tres veces me di cuenta esta semana donde dice Jesús a lo que Dios dice hay que confirmarlo dos o tres veces el diablo te puede mandar tres personas que te digan lo mismo y lo vas a creer ¿si o no? ah porque eso es este Dios oye pero Dios en la palabra habla una vez una palabra puedo confirmar la palabra en la palabra ok pero donde dice que Dios te va a mandar tres personas para decirte lo mismo pero yo también hace muchos años como nuevo creyente dice dije si Dios me manda dos o tres personas diciéndome lo mismo ahí si te dio ¿si o no? ¿si o no? el profeta va y dio la palabra ¿cuántas veces? el profeta da la palabra uno solo ve ahora ahora yo deba confirmar la palabra en la palabra de Dios eso es la confirmación ahora si la palabra del profeta le contradice a la palabra entonces no es tedio porque Dios no se contradice pero ¿por qué dejemos de preguntar no señor si tú me dices tres veces lo mismo te lo voy a creer ah no si el señor da una vez ve camina no te dice tres veces camina 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 si se va ve camina el espíritu santo también o sea ven la palabra el Dios le dice una vez a esto no es un repetidor sino eso le va a decir una vez y nosotros tenemos que discernir si este Dios o no que a vos es el espíritu santo y a otros espíritus espíritus inmundos espíritus malos el diablo hasta el mismo diablo usó la palabra de Dios para confrontar a Cristo o sea el mismo diablo usaba las palabras con pequeños ajustes con pequeños cambios o mal interpretado entonces el que tiene que saber si la palabra viene de Dios o no somos nosotros entonces eso fue algo que pasó esta semana que me dejó pensado que tengo que decir eso de la iglesia porque yo también estaba no mucha gente busca la guía de Dios buscan puede ser en el hombre puede ser en otros lugares pueden buscar profetas no sé qué pero mucha gente busca la dirección de Dios en personas pero aquí está esa palabra es viva eficaz toda la escritura Timoteo 3 16 sirve para enseñar corregir entonces un gran error es que nosotros buscamos los demás para decir qué hacer porque es fácil verdad no sé qué hacer no sé qué decidir hay pastor que hago hay pastor que puede hacer esto claro es fácil tú decides por mí si yo no tengo que pensar que otra persona decide por mí es fácil si alguien te da no haga esto es fácil ya sabe qué hacer pero muchas veces en la vida no sabemos qué hacer o qué decisión tomar a qué pase tomas tú la decisión cristiano maduro no se mueve por emoción es una de las primeras enseñanzas que yo recibí no nos movemos por emoción porque la emoción es un día está bien otro día está mal un día estás eufóricamente entonces todo te sale bien pero cuando tienes un mal día te echa perder todo renuncias todo te dieras todo entonces la paz o las decisiones que tomamos de nuestra vida tiene que ser paz de la palabra del señor o lo que recomiendan las personas si tienes que tomar una decisión importante no lo hagas cuando tienes un mal día y no tienes que tomar una decisión el mismo día puedes puedes darle tiempo puedes darle tiempo para que tomes la decisión correcta en el momento correcto pero no será de paz de emoción porque las emociones engañan hasta y lo dije hace poco el mismo corazón puede engañar hasta nuestro mente nos puede engañar porque podemos escuchar el espíritu santo pero también podemos ser influenciados de otras voces yo lo he experimentado pero tenemos la autoridad para callar las voces para enfocarnos en el espíritu tenemos la autoridad en cristo jesús sobre demonios sobre potestades porque es una autoridad que hemos recibido de parte de cristo amén porque sus nombre es sobre todo nombre no temas no temas no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu huidez y no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor dios dios de toda la tierra será llamado gloria a dios eso no es solo hablando de una viuda o hablando de una mujer estéril esto está hablando de toda la iglesia y sabemos eso mira cómo es la palabra hablando a cristo mira cristo es el novio nosotros somos la novia él no es solo nuestro novio es el creador el hacedor es llevado de los ejércitos es nuestro retendor el santo de israel pero es también dios de toda la tierra esto va junto con la doctrina del vernes esto va junto con la doctrina del vernes que el nombre de jesús aleluya porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó yová y como la esposa de la juventud que es que es repudiada dijo el dios tuyo por un breve momento te abandoné dios abandonó su pueblo dios abandonó su pueblo israel por la desobediencia de ellos entonces si ponemos eso ahorita en práctica si ponemos eso ahorita en práctica que alguien que está desobediente si nuestra actitud estés obediente que hará la otra persona aquí lo dice lo explica te abandona porque nadie quiere trabajar con alguien que estés obediente que todo le gusta mira si te digo pon esto allá y tú lo agarras y lo tiras al otro lado entonces tengo que ir para allá buscarlo y ponerlo yo mismo entonces llega el momento que la otra persona te abandona y dice no yo lo hago dios abandonó el pueblo de israel por desobediencia porque la desobediencia abrió la puerta que introdujeron claro puede ser pequeño puede ser pequeño si yo te digo agarra esa pila y ponela por allá tú mismo lo puedes hacer yo no lo voy a hacer es una cosa pequeña está bien pero en el futuro esta cosa pequeña que fue introdujeron un pequeño ídolo hay solo un pequeño ídolo que me voy a poner en la casa es muy bonita pero ese pequeño ídolo fue tanto que un tribo eterno un tribo eterno entera fue anelicado y no fue solo una era un manto que agarraron y unos moneros de oro cuando dios dijo no agarran nada el profeta el profeta tenía elías pasó el manto a eliseo eliseo tenía un tenía un serbo pero ese serbo donde se quedó el manto del liseo en la tumba porque este siervo fue atrás por las túnicas que le iban a regalar el profeta dijo yo no recibo nada la unción se queda en la tumba porque quería agarrar el traje bonito del año desobediencia por la desobediencia dios dejó su pueblo lo abandonó dijo ya no lo quiero como es eso comenzó como es no sólo en la tierra prometida antes ya moisés era desobediente cuando dijo hablará a la piedra y saldrá agua que hizo moisés lo golpeó con la barra dios dijo habla no golpeas habla y moisés no podía entrar en la tierra prometida por la desobediencia y hizo que todo el pueblo se quejaba entonces el liderazgo en la iglesia imagínense una cosa pequeña puede ser una arena del zapato del otro no se trata no se trata de la acción que haces es como lo haces y puede ser algo muy pequeño pero trae grandes están entendiendo llegaban los ídolos comenzaban a afónicar con los otros pueblos y dijo tienen que agarrar mujeres de su propio pueblo agarran agarraron los otros porque era más bonito pero los otros trajeron sus dioses a la tierra santa por eso dios dijo los abandoné porque ellos eran los elegidos para llevar el mensaje de dios a las otras naciones pero sus pecados eran peores que las naciones pero todo comienza con una cosa pequeña si abres una puerta pequeña al diablo él se mete puede destruir todo no es la culpa del diablo la culpa es que abre la puerta la culpa es que lo deja entrar por desobediencia gloria al señor pero diablo no canó dice la palabra aquí en el versículo 7 pero te recogeré con grandes misericordias dios es un dios de grandes misericordias por eso es tan importante a confesar sus pecados arrepentirse de sus pecados la diferencia del cristiano aquel del mundo es aunque hacemos errores nos levantamos eso fue una de las enseñanzas creo que al principio vas a fallar en algún momento en algún momento de tu vida vas a fallar te vas a frustrar te vas a sentir puede sentirte que no querés a la iglesia puede sentirte que no sirvo puede sentirte que son fracasos todo eso todo eso puede sentir pero vamos al otro punto no nos movemos por emoción que eso son emociones yo he visto gente con esas emociones que no asistieron más a la iglesia porque se sienten sucios pero ¿cuál concepto es eso? si Jesús murió por los pecadores que Jesús le dijeron mira con con quienes están está con los pecadores la mujer adúltero fue que le abrió los pies de Cristo y recibió misericordia entonces ¿qué es eso? ¿qué es la iglesia? ¿qué es la iglesia? si ellos no se atreven a meterse ¿a qué hemos convertido la iglesia? si la iglesia es para los enfermos para que conocen a Cristo pero hemos transformado la iglesia en algo tan santo algo tan puro que cuando alguien que necesita a Cristo no se atreve a entrar ¿entienden ese punto? ¿a qué Dios hemos presentado nosotros como iglesia al mundo? si aquí dice Dios Él mismo dice te recogeré con grandes misericordias entonces ¿qué Dios hemos pintado al mundo? si el mundo no quiere entrar o no quiere venir mira en el versículo 8 dice con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu retendor gloria a Dios nuestro Dios es nuestro retendor Él tiene compasión eterna o sea nunca se acaba la nuestra paciencia se acaba nosotros no tenemos la paciencia eterna sea lo que seas sea cuántos años tienes en el ministerio hay algo que te llena y rebotas nosotros no tenemos aunque queremos que lo tenemos no lo tenemos pero Dios lo tiene una compasión eterna misericordia eterna paz eterna eso no se acaba versículo 9 porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra Dios prometió después del gran diluvio no radique más la tierra con lluvia con ese agua que entiende entiende pero y lo puso como pacto para Él y nosotros el acuíris cada vez cada vez que ves un acuíris es recuerda Dios no va a mandar otra vez ese gran diluvio ahora no se alegra Él nos dijo que no va a ser fuego meteo retos hay muchas más cosas así que solo lo dejó ahí así como como un letro de página asterix puede ser algo así leí en Apocalipsis pero ese no es el punto sino el punto es que así como hizo el pacto del diluvio aquí dice que así así juró que no me enojaré contra ti ni te reñiré o sea así como hizo el pacto con Noé no manda otra vez el diluvio así no va a esconder más su rostro no va a aterramar otra vez su ira a su pueblo imagínense eso poniendo en nuestra vida tú pecas dices una grosería ofendiste a Dios según la ley vas a ser castigado o sea imagínate si Dios no tiene esa cara ese carácter de compasión de amor de misericordia mira cada vez que tú haces algo malo Dios viene con un castigo y ahora imagínate cuántas veces te mereces ya has merecido un castigo y no y no las ha recibido porque nuestro Dios es amoroso con pasión tiene la paciencia muchas veces la gente cree no pero en el antiguo testamento Dios es un Dios que castigue que juzga que esto que otro pero siempre fue un Dios siempre fue y tenía el mismo carácter nunca ha cambiado el nuevo testamento no es un Dios más débil o un Dios más amoroso es el mismo Dios y toda la palabra lo dice que Dios nunca cambia lo hemos visto el otro viernes Dios nunca cambia Él es siempre igual entonces también tengo que predicar siempre el mismo Dios no lo puedo cambiar no en este tiempo fue un Dios de fuego que quemaba pueblo que se yo no pero ahorita estamos en el en Mateo un Dios amoroso que dio su vida es el mismo Dios su ciencia no cambia Él no cambia y cuando Él dice que que jamás se enojará contra nosotros significa que nosotros podemos ir a Dios los 24 7 al día no importa si vas a la 1 de la mañana Él te va a oír no importa si vas a las 5 de la mañana Él te va a oír Él va a estar presente esperando que nosotros vayamos en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que sacrificar los animales para que están limpios para poder entrar en la presencia del Señor hoy en día tú puedes llegar así como está ante Dios con un corazón humilde y sincero y va a llegar la presencia del Señor Amén versículo 10 así dice Dios porque los montes se moverán y los callados temblarán pero no se aparta de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará di Jehová el que tiene misericordia de ti esa palabra es una palabra eterna ese pacto no se rompa somos nosotros que cambiamos nuestra opinión pero Dios no Dios es fiel a su palabra versículo 11 pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo y aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbuncle y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbuncle y toda tu moralla de piedras preciosas y todos tus hijos escuchen eso todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos no dice que se multiplicará la paz en la tierra en la tierra no habrá paz hasta que el reinado de Cristo de mil años de paz pero en nosotros habrá paz porque nosotros somos hijos de Dios y ahí se multiplicará la paz y eso es el llamado este versículo es te dejaré el consolador ya está diciendo te dejaré el consolador porque tus hijos van a ser enseñados en el antiguo testamento quien enseñó el profeta el hues el sacerdote y si fueran que podían enseñar ellos tenían el conocimiento de Dios directo y hoy en día el mismo espíritu de Dios nos enseñará su palabra todos sus hijos todo que quiere puede llegar a Cristo puede llegar al Espíritu Santo puedo sentirlo puedo aprender de él versículo 14 con justicia serás adonada estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspiraré contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspiraré delante de ti callará he aquí que yo hice el guerrero que sopla las excusas en el fuego y que saca las herramientas de su obra para su obra y yo he creado al destruidor para destruir con eso vamos a hacer ninguna amorfujada contra ti prosperará lo voy a decir otra vez ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta en contra de ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová escuchan eso condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio porque nosotros somos justo mediante Cristo en nosotros somos siervos de Dios y si somos siervos de Dios servimos a quien al gran rey y cuando un siervo del gran rey será atacado quien vendrá a defenderlo el rey con todo su ejército no estamos solo no temerás vive la palabra obedece la palabra obedece la palabra el Señor encima de todo el hombre y vas a prosperar vas a ser bendecido vas a multiplicarte vas a extender el reino hasta naciones pero necesitas ser obediente a la palabra del Señor Padre damos gracias en este día gracias por tu palabra gracias que tú eres nuestro retendor gracias que somos hijos tuyos servos tuyos que podemos vivir y hacer tu palabra conocer tu espíritu santo que nos dirija que nos enseña Señor gracias por tu hermosa palabra gracias que podemos vivir seguros sin temor gracias que vamos a prosperar gracias que tu iglesia prospera y cuando habla de prosperidad es almas rescatadas almas que conocen a Cristo gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén aleluya te damos las gracias Señor Señor gracias gracias a todos